Hoy, con un propio local, en Omanca, Conflicto Deportivo, Pablo Álvarez Mano Blanco Champi. En el momento, ya se vio por inaugurarlo, y en segura realidad, vuestra costumbre y vuestra vivienda que daba aquí caballero. Pablo Ángel, te apetece a mí, donde lo vienes, treta grande, ¿verdad? Su amigo, conca, se emociona, y comienza a grabar, para la posteridad. ¡Espereis la fraternidad, hoy es el canto! ¡Dex cuenta con su cuerpo coca y dudo! ¡Sombrero Nando! ¡Panzarón, o un azul marido! ¡Esta vueltita, y con la derecha, está la nippa! ¡Caya, cuanta, voy a la panza, cuando este es el preámbulo! ¡Eso es el saludo! ¡Veo았�ina por el concurso! ¡Gracias! 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 La belleza es el encanto que tiene la mujer de Aymara. El sobrero es el achacorco. El aguayo simboliza los colores del tabacín suyo. La pichama de Guayrapata... Si es el bulón, es que el castillo. La pichama del Guayrapata... Empezamos a este caso. La pichama del Guayrapata... ¡Gracias! La pichama del Guayrapata... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a ellos, donde no se recordara Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija, Cusiciñalmi. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija, Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija, Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. Liga Vicente Toma Gutiérrez, Checaro Copeo, Asmo y la hija. El único requisito es que... ¡Huancalé, H. Hombre! ¡Huancalé! 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 ¡Suscríbete! 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 que se quita la construcción que está en el parque administrado, al señor presidente Luis Alejandro Alba, por favor. Ha dado muy bien, por favor, en vuestro punto de transmisión. ¡Gracias por ver el video! Más público, seguramente están encantados con nuestro complejo, Pablo Álvaro Blanco, Jim Chambi, donde veo contenta a mucha gente que está ocurriente. ¡Chinos de risa! No chinos de fulmori, ¡chinos de risa! ¡Chinos de risa! ¡Ahí vemos la señora soñadita y brillante, muy contenta! Dentro de un rato bailamos, de todas maneras. ¡Ah, primero la blanca, primero la blanca! ¡Salud, salud! ¡Por Santa Cruz! ¡Ya, primero la blanca, primero la blanca! ¡K-A-J-S-S-A-J-S-E! ¡No, tampoco la blanca! ¡No, tampoco la blanca! ¡Ahí va arriba! ¡Ya ahí, ahí está! ¡Eh, ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡El Sanchez! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Saludos a la despedida 3, 2, 1 Y 0 ¡Exconcluso! ¡Aquí está! ¡Aquí está ingresando el legendario conjunto! ¡De la provincia de Bogotá! ¡14 de septiembre! ¡Pase a la equipa! con sus hermosas bailarinas, elenco de danza y, por supuesto, ahí, con los bombos y las cañas, haciendo vibrar en nuestra casa propia, Pablo Álvaro Blanco Chávez. ¡Salud, salud, mi querido Pablo! ¡Tómase su cervecita para que también se sienten como ellos, Pablo! ¡Grada Oswaldo y Centro Poblado, a Cantalla por un papá, y a Chaparru, Centro Poblado, a Chaparru, por mi linda madre. Creo que somos la tierra y estamos en esta tarde, haciendo en la mejor forma lo que es la tabla folclórica, que da el ejemplo de confundir y por seis divorciar a la mamita. ¡Cabarru, México! ¡Grada Oswaldo Blanca! ¡Grada Oswaldo por su sangre, con la sangre, muy bien! Y me perdóname, yo pensé que era de Buencaré, entonces, reculo mis palabras, y adelante, señor Mueño. Llegamos ahí, Gretanacu y Graca, por último, Pazpa. A la próxima semana, Gretanacau, Santa Cruz de Casa. Hasta, candelaria, mamita, puro suyo, Gretanacu y Graca. Cuál es su Santa Cruz de Lucha, aquí, Pablo Álvaro Franco, Chambi, Complejo. Un malparca, Pazpa, participa suyo, Gretanacu y Graca. La Hilaro, Aritraza y Placillare, Maita Farga, Pazira y Graca, Cuyacataca. La Hilaro, Aritraza y Graca, Pazira y Graca. Maita Farga, Pazira y Graca, Cuyacataca, Cuyacataca, Cuyacataca. La Hilaro, Aritraza y Graca, Cuyacataca. A la Hilaro, Pazira y Graca, 14 de septiembre, para el Caballo, Placeres. Fuertes, calurosos aplausos para el conjunto de Cicuris. A ver, ¿dónde está esa palma, por favor? Gracias, hermanos. Le agradezco a cada uno de ustedes por la presencia y a todos. Gracias. Son palabras, palabras del Flamante al Senado para año 2020. Se han proponido a Chaparro, don Edgar Contorichichi y cuerpo directivo. Las fotos de recuerdo, don Guile. Guile, también nuestro agradecimiento y felicitación a los alferados pasantes, pues del centro de Ecuador, de Bocopam, se han portado maravillosamente. Ahí están, le han entregado el sirio, que es el ton de mando. Le han dado también, por si acaso, si se olvidan, su franja. Ya fue el bueno, resultamente, con el contactito, decimos allá, de la cruz, en nuestra tierra. Y, por supuesto, para que no se cansen, ahí tienen sus espumantes, para comenzar. Muy bien, ahí fue este aplauso para mis amigos de Ojo Pampa. Una Diana, una parada, y a los partidos de Ojo Pampa. Y, por supuesto, para los discurricos. María, la publicidad, aquí en el rey. Y, a Cristian Baguez, la opusión de la ciudad, con las caballas, y la taraca, con el chavistano, que está entrando, a mirar también en su cuadrilla. Un jugo, un jugo, un jugo, un jugo, un jugo, un jugo. Y, a los jugo, un jugo, un jugo, un jugo, un jugo, un jugo. Y, a los jugo, un 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 jugo. Y, a los jugo, un jugo, un jugo, un jugo. A todos los que han podido concurrir hoy día. Vamos a la participación de esta tarde, Wines. Campeón Rojo. Básquez, Básquez. Hace, al chistar Camino Rojo de la Tierra, Feriguana, Fulcán, Cali. Campeón de Campeones. de 10 días y ver visitantes Huancaré Somos uno Somos seis balas Somos de la frontera con el país vecino de Corripia Cuide, ahí está el presidente Muchísimas gracias y felicitaciones a este presidente Se han preparado convenientemente y el jurado no se ha equivocado Muy bien También premiado Se lleva su premio Así como la Candelaria también ha sido campeón y campeones El año 2019 ha tenido una magnífica participación Hoy en Omaparca en el campo deportivo Pablo Álvaro Blanco Chambi El 14 de septiembre de Jóbal Hoy en este año el presidente ha tenido la participación en la festividad Mamita Vicente de la Candelaria donde personalmente me gusta de personalidad Radio a través de Info TV llevando la transmisión y el día de hoy en el campo deportivo Pablo Álvaro Blanco Chambi en Omaparca Arequipa Puede Esto va a quedar en la historia para el periodo y el mundo para que los hermanos residentes de los diferentes pueblos que tú chivas hagan de la mejor forma y no tiene su dos turnos de tradición propio Puede Puede Osvaldo acá están las mejores vistas hoy en nuestro terreno propio en Omaparca Sabaldía Calificación El mejor de gana Dizofuero la ceremonia de la premiación ha terminado mientras nos vamos con el sorteo de las canastas Atención que nos vamos con las canastas que nos queda aún todavía bastante calle Más rotas del juego Saca, saca Más oriente Saca, saca saca una A ver mamita las últimas canastas Con algo hay que llegar a la casa para alegrar a los hijos más que todo 51 3, 6, 6, 4 51 3, 6, 6, 4 Vingante Hoy 51 3, 6, 6, 5 Vingante 3, 6, 5